Hoy no hay que hablar de la sanidad o la educación Se procesa en Alnova, a las zonas de población No hay oportunidades, no hay opción Yo no subir y bajar de escalón Ya es la misma situación Desde ya ni se sabe Tanta pobreza, ¿quién es culpable? No río que al pueblo ya esto le agrade Que es protesta y aparte Y abusa y maltrato Es lo que se vive en el ghetto Si no es el maleante, es el mismo gobierno ¿Quién le está robando al pueblo? Ya soy esperanza Por su vida, sin sueño y maltrato Es lo que se vive en el ghetto Si no es el maleante, es el gobierno ¿Quién le está robando al pueblo? Crecer yendo, olvidando ¿Por qué? ¿Por qué? Nos hicieron nacer Luchar por algo en que creer No dejes que te empieces por ser lo que eres No, 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 no No, no, no No pierdes ni maltrato No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no